Hola viajeros, hoy estamos en la encantadora ciudad de Puno, y esta vez visitaremos el distrito de Chucuito, conoceremos el llamativo templo de la fertilidad, el templo de santo domingo junto al parque de la madre, también el reloj solar en la plaza principal, la catedral y el mirador del titicaca, todo esto a tan solo 15 minutos de la ciudad de Puno, acomódate bien, relájate, empezamos. Nuestra aventura comienza en la ciudad de Puno, debemos de dirigirnos al terminal terrestre zonal sur, ubicado a tan solo 5 minutos de la plaza principal de Puno, toma una mototaxi y por un precio de 4 o 5 soles, llegarás al destino, si dispones de tiempo, puedes realizar una agradable caminata de 20 minutos por el malecón de la avenida Costanera Sur. Una vez en el terminal zonal sur, ingresa y pregunta por las minivans que van en dirección el AVE, pero le tienes que decir al cobrador, vas a bajar en el distrito de Chucuito, en Incaullo, el costo aproximado es de 5 soles y el tiempo de viaje va entre los 20 a 25 minutos, la distancia entre el terminal terrestre y la bajada en Chucuito es de 18 kilómetros, acomódate bien, relájate porque el trayecto es muy bonito, la minivan te dejará en la carretera, luego camina una o dos cuadras y listo, llegaste. El Parque de la Madre está ubicado frente a la portada principal del Templo de Santo Domingo, es un espacio bastante ordenado con bancas, pileta y una bonita escultura que hace homenaje a la Madre del Altiplano, en la plaza también se alza la denominada Cruz del Buen Morir. La iglesia de Santo Domingo es el templo más antiguo del Altiplano, fue construido en el siglo XVI, 1581, se ha enmarcado dentro de dos atrios laterales o cementerios y está precedido de una típica arquería de adobe con techo de teja, posee solo una torre campanario y una modesta portada de ingreso que mira al suroeste, la nave principal posee aberturas en la fachada sureste, la cual recibe la luz del sol en las primeras horas del día. El retablo mayor es de madera muy fina con pan de oro y repujado con plata. En su interior se venera a la Virgen del Rosario, cuya festividad principal se celebra en octubre. Incaullo viene de la lengua aymara que significa morada o lugar del inca, es un recinto de muros de piedras cuidadosamente labradas, las cuales me recuerdan algunas edificaciones incas en Cusco. El área aproximada es de 200 metros cuadrados, ubicado dentro de un gran espacio de 4.000 metros cuadrados de áreas verdes, en donde se puede apreciar algunos auquénidos, y el costo del ingreso es de 5 soles. Incaullo fue un ushno o centro ceremonial prehispánico donde los hombres de estas tierras rendían culto a la Pachamama. La orientación del recinto permite suponer que fue diseñada como observatorio astronómico. Se menciona que perteneció inicialmente al reino lupaca y al reino aymara. Dichas ceremonias se celebraban en los equinoccios y solsticios para determinar las fechas propicias para la siembra. ¿Qué tal gente? Estamos aquí en Chucuito, en el Templo de la Fertilidad. Hemos venido acá desde Puno, nos hemos demorado en llegar hasta acá aproximadamente una hora en transporte público y llegamos hasta la catedral que está a espalda nuestra y muy cerquita está este Templo de la Fertilidad. Existen otros populares rituales para desaparecer los problemas de la infertilidad. Uno de ellos consiste en traer hojas de coca como ofrenda, luego hay que sentarse en el falo central, una movidita, luego te bajas, caminas para adelante, dejas tres hojitas de coca en cada lado del ingreso y ya. Al interior del recinto existen más de 80 falos de piedra, algunos apuntando hacia arriba y otros hacia abajo en conexión con la madre tierra. Por otro lado, también se comenta que los falos de Encaullo no formarían parte de la edificación principal, sino que habrían sido colocados recientemente para incentivar el turismo en la zona. Configurado como el centro de espacio urbano del distrito de Chucuito, la Plaza de Armas está rodeada por el Templo de Nuestra Señora de la Asunción y la Municipalidad de Chucuito, además de restaurantes especializados en cocina local. En el centro de la plaza se encuentra un reloj solar hecho en mármol de Carrara, una pileta ornamental de piedra, bancas para tomar un descanso y amplias calles. La Catedral de Chucuito, o mejor dicho, el Templo de Nuestra Señora de la Asunción, fue construido en el siglo XVI con el objetivo de catequizar a la población originaria y fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1972. Esta iglesia renacentista de portada lateral orientada hacia el noroeste, se encuentra frente a la Plaza de Armas en una gran plataforma elevada, se estructura a base de columnas y arcos, posee una sola torre campanario, siendo la más importante de Chucuito. En ella se venera la Virgen de la Asunción cada 15 de agosto. Se destaca su arco floral de ingreso, en color muy llamativo, además de una larga arquería. La portada de ingreso al templo, el arco, la pileta y el reloj están alineados. En este interesante espacio, se comenta que era utilizado para realizar rituales andinos de iniciación de ciclos agrícolas, además de actividades festivas y religiosas. En la actualidad, los visitantes pueden disfrutar de un maravilloso paisaje del lago y las áreas de cultivo. Bueno, gente, estamos en la glorieta que está a muy pocas cuadras de la Plaza de Armas de Chucuito. Esta glorieta se caracteriza por tener una vista espectacular. Ahí de fondo tenemos al lago Titicaca, más cerca está la carretera que nos lleva hasta Ilave, hasta Aramumuru, hasta las chulpas de Moyoco. Existen más lugares para conocer en el distrito de Chucuito, que bien vale la pena la caminata para conocerlos. En resumen, Chucuito es un lugar muy interesante con diversas actividades pasivas por realizar. Cerca de la plaza principal, existe un paradero de minivans, las cuales te llevan de regreso a la ciudad de Puno. El último carro sale terminando la tarde. Si llegaste hasta aquí, perfecto, gracias de corazón. Apóyame suscribiéndote al canal, comenta, comparte y regálame tu super like. Yo soy Fernando y hasta una próxima con Trek Aventuras.